Gracias por ver el video. ¿Qué? Estoy genial. ¿No lo ves? ¿Toma algo de coca si te apetece ahora o no? No, es que no tomo coca ya. No, no, no. Es que yo ya no soy esa María, de verdad. Tu madre es una buena persona. Merece una oportunidad, por favor. ¡Que me pases a la niña, gilipollas! Que te lo juro, Santa, que va a venir y la vas a ver. Mi madre está muerta. Como le pase algo a Yasmin, te juro que te mato. María, las cosas no funcionan. ¿Qué es tu chute? Es que no sé si lo he hecho bien contigo, en general. Nada te espante, solo Dios basta. Nada te turbe, nada te espante. Quien a Dios tiene, nada le falta. Quien a Dios tiene, nada le falta. Quien a Dios tiene, nada le falta. ¿Quiereis que os doy a dar una vueltecita en moto? ¿Mhm? Quien a Dios tiene, nada le falta. 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 Quien a Dios tiene, nada le falta.